Ahí tenemos este magnífico atardecer, ya es un poquito tarde porque ya se ha hecho ya prácticamente de noche y todavía tenemos ese cielo rojo que se ha visto aquí en Valencia cuando son ya las 6 y 11 de la tarde de este segundo día ya del mes de enero y que el clima atlántico lo que está haciendo es que no deja estas estas estampas estos candilazos que ahora ya pues ya digamos ya está ya apagándose no hace el frío que hizo estos días atrás hace una temperatura agradable yo creo que aquí habrían ahora unos 15 grados de temperatura y así es como se ve el cielo a esta hora de la tarde en que ya se puso sol por el oeste y cada vez ya se va apagando la luz un día en el que ha soplado hoy tiene el viento de poniente que ha soplado hoy para la tarde y que ahora pues es lógico ver estos candilazos de estas nubes que una vez se pone el sol por el oeste pues se ve lo que llaman ahí ahora con lo de tema de las redes sociales los candilazos que dicen así es como se ve ahora ya prácticamente desde paterna pues así ya apagándose el cielo de este segundo día del año 2024 hasta la de la tarde en el que sol ya prácticamente ya se ha puesto y nos ha dejado pues otra vez este candilazo que se puede ver siempre en dirección oeste y una tarde en que el frío ni se nota temperatura aproximada de unos 15 grados